Hace mucho que no te había visto Pues no te insisto ¿Cómo le dice San Antonio? ¡Llévatelo! ¡Come on! Baby, lo nuestro fue el bonito Me acuerdo tuyo de Chamaquito Déjalo después yo lo he visto Tú te hacía como de Amber Porque te dejan carmelo Te pillo contra la escuela y te chucanelo Baby, no estás en Carlos, pero en la Melo Yo sé que estás con él, pero no puedo hacerlo Eso oscuro está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos, guardas en el cielo A veces piensas lo que pudo ser Baby, pa' qué, nena Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' qué, nena Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone ¿Cómo le dice esto? Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Ese culo te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy No sé por qué